Hemos declarado de interés un libro que se editó desde el Ejecutivo Municipal, dando a conocer cómo son los talleres de Promotores 1 y ahora están en Promotores 2, y sobre todo el armado de la red, de la guía de recursos de violencia de género, donde la mujer tiene que acudir en una primera instancia, que se ha conformado en el Alto Comedero, y acá en el Distrito Oeste también de Huayco, y se está continuando obviamente en Distrito Centro y Distrito Sur. Así que la idea es poder, con este libro, que lo vamos a dejar en nuestra biblioteca para consulta de los vecinos, y seguir trabajando en esta temática, que es el tema de la prevención de violencia de género. En esta oportunidad hemos venido al Consejo Deliberante, a la Dirección de Paridad de Género, en conjunto con el Departamento de Promoción de Derechos, que depende de esta dirección, para recibir un reconocimiento, nos parece a nosotros, a la tarea que se realizó con este libro, que se llama Experiencias en el abordaje comunitario con perspectiva de género y derechos humanos, Promotores 2, que es toda una experiencia de trabajo a lo largo del año 2017 y el año 2018. Así que nos parece interesante este reconocimiento, porque también, de alguna manera, afianzar lo que es la política pública en materia de género, que se viene desarrollando en este municipio desde el año 2008, a través de sucesivas publicaciones. Y en esta ocasión, esta publicación va a servir también para que sea el instrumento para acción de otros organismos o organizaciones que trabajan en el medio. Así que agradecidos por este reconocimiento a la sistematización de esta experiencia que tenemos en esta publicación realizada. En realidad, todo el libro es sistematización de experiencias. La primera parte es una experiencia de sistematización de una capacitación, de una experiencia de formación de promotoras para la intervención comunitaria con perspectiva de género. Nosotros, bueno, hace muchos años que este departamento hace esa experiencia, pero el año pasado iniciamos como un segundo nivel en esa capacitación, que es la intervención comunitaria, no solo la formación en género, sino para la intervención comunitaria. Y hay otra segunda parte del libro que, digamos, sistematiza la experiencia de la construcción de dos redes comunitarias, una en Alto Comedero y otra en el Distrito Este, que es toda la zona de Reyes, de Huayco, y son distintas experiencias.